qué tal amigos bienvenidos a otro nuevo programa de radio gico y miércoles 27 de marzo del 2024 tengo varias cosas para contarles arranquemos con los títulos galaxy i va a estar disponible en el s 23 en el fall 5 en el flip 5 a partir de mañana esto se publicó de forma internacional de hecho el primero que lo publicó fue samsung eeuu y de ahí en más todas las digamos delegaciones de prensa de samsung en todo el mundo inclusive argentina han traducido el reporte de eeuu y lo han enviado a prensa para todos nosotros yo ya lo había leído en eeuu y ya ayer se los había comentado pero es totalmente oficial desde hoy y mañana va a estar implementado ahora les cuento un poco de qué se trata gemini ya está disponible para los mensajes de google apple le responde a la demanda del departamento de justicia eeuu y refuta todas sus acusaciones google pixel 9 9 se filtra en renders y lo más confirmó desde la red social instantes antes de que arranque a grabar radio y desde x confirmó que ya está disponible y encendido starlink en nuestro país argentina a todo esto tengo una nota que es muy interesante no en muchos lados la habrán visto nosotros nos hicimos eco por supuesto en donde el mismísimo el o más donará decenas de antenas starlink para escuelas públicas en nuestro país esto es lo que tengo para contarles y con respecto a los vídeos del día de hoy dos dos vídeos y una historia primer vídeo me preguntaron la semana pasada cuando probaba un un monitor el sí y mi respuesta es más que simple cuando me lo presten no voy a comprar un monitor para hacer la prueba me lo quieren prestar lo pruebo lo devuelvo lo he pedido y bueno quedó todo de la nada eso fue el año pasado y digamos este es lo más lógico quieren que me presten algo lo voy a hacer y de hecho hoy tengo una pregunta relacionado a este tema puntualmente una re pregunta que es relacionado no es exacto de esto pero tiene mucho que ver ese es el vídeo del día de hoy no el vídeo de un minuto y después ya empiezo con la parte del informe del redmi no 13 pro de hecho el día de hoy subí el vídeo el test de vídeo diurno donde pueden ver el equipo con la cámara principal con la cámara gran angular la cámara de 200 megapíxeles en una foto la cámara frontal y bueno pueden ver la estabilización óptica de el redmi no 13 pro y el sonido que quizás lo pasé un poco de largo porque a ver cuando cuando grabo los vídeos y hago los test de vídeos de los equipos los hago con el equipo en sí no uso micrófono no uso trípode no uso gimbal no uso nada utilizo el equipo per se no vamos a el equipo en la mano el audio que me lo tome como me lo tiene que tomar de la mejor manera posible que lo pueda hacer el equipo el vídeo lo mismo la estabilización óptica lo mismo el foco lo mismo todo que el equipo se esfuerce para brindarme una buena respuesta a mí y no yo que esté ayudando para que dé una mejor respuesta se entiende no y la verdad no puedo hablar del audio porque cuando empiezo a grabar no no tengo el test en cuanto a decirles no el audio es buenísimo la verdad me asombró el de día el de noche y no solamente eso sino algunos otros vídeos que subí y la verdad me asombró mucho también el audio disculpen el audio no sólo el vídeo y el vídeo es muy bueno tengo que decir que es muy bueno las fotos muy muy buenas las diurnas y las nocturnas más que nada las diurnas por supuesto no y la cámara 200 megapíxeles se comporta muy bien ya va a venir el podcast review donde van a escucharme y les voy a contar absolutamente todo sobre este equipo pero en principio tengo que decirles que el equipo cumple con mis expectativas 100% me está gustando me está gustando mucho igual el sábado lo devuelvo a la gente del barco y me traigo dos equipos 1 1 2 gama media baja no les voy a decir cuál son porque si no rompería con esa magia el mismo día el mismo sábado voy a sacar una foto y les voy a mostrar para que lo vean así que bueno en principio son dos equipos de dos marcas diferentes como para que tengan idea así que bueno voy a estar trabajando bastante con los chicos del barco que les agradezco muchísimo la confianza y que me puedan prestar los dispositivos y por supuesto como es día miércoles está la pregunta tech del día termino grabar el podcast y me voy a grabar este las respuestas de cada una de las preguntas para después poderlas editar y subirlas como reel o vídeo en todas las redes no como como siempre y arranquemos por lo de lo que sería la inteligencia artificial de samsung algo que se anunció digamos este cuando se lanzó el s 24 no sale 64 vino con la inteligencia artificial galaxy hay así se mencionó pero lo bueno todo esto es que samsung había avisado que en pocos meses iba a estar disponible para toda la línea de s 23 para el fall y el flip 5 los dos últimos smartphones del 20 23 plegables no o sea la idea es que todos los equipos de gama alta y gama alta premium del s 23 de samsung tengan la inteligencia artificial disponible como lo tiene el s 24 que se lanzó este año 17 de enero se acuerdan y esto está bueno en donde vas a tener que el s 23 clásico el plus el ultra y el fan edition más el flip 5 y el fall 5 va a tener one way 6.1 y además la inteligencia artificial disponible modo offline en esos equipos está bueno y digamos este está ahí me olvidaba las tab s 9 series también que es lo que va a incluir incluye el círculo para buscar en google el live translate la traducción de voz bidireccional en tiempo real para llamadas telefónicas con subtítulos en vivo edición generativa cambiamos el tamaño eliminar objetos completar fondos sin necesidad de utilizar aplicaciones como photoshop chat así es esto permite que el teclado de samsung importable importante disculpen se me traba un poco hoy el teclado de samsung ofrece traducción y consejos estilo de escritura y todas esas funcionalidades directamente además edición sugestiva instalar instant slow motion bueno estas son algunas de las cosas que va a tener y empiezan a hacer o estar mejor dicho disponibles a lo largo de todo el mundo de hecho estuve viendo en varias partes del mundo que se están empezando a actualizar quienes van a ser los primeros que se actualicen los s 23 los cuatro modelos de s 23 el clásico el plus el ultra y el fan edition esos cuatro equipos lo van a tener y después el foley el flip que no va a tardar mucho yo calculo que en abril mayo como muy tarde hasta los plegables van a tener la inteligencia artificial algo que me suena bastante raro porque le saca digamos el digamos el high que tenía el s 24 porque todo el rum rum que hicieron con el s 24 la inteligencia artificial en dos meses y días la están rompiendo porque el s 23 va a tener lo mismo que el s 24 entonces bueno yo que sé a mí me parece excelente que lo hagan y ojo dos cosas importantes a destacar primera de ellas es que la gran mayoría de herramientas de inteligencia artificial corre sobre aplicaciones de samsung como el teclado de samsung y no el gboard que yo por ejemplo uso gboard no me va a funcionar sino que tengo que usar el teclado de samsung una es esa segunda que a finales del 20 25 diciembre del 20 25 toda esa inteligencia artificial que es gratuita puede llegar a ser de pago no sabes esas dos cosas hay que tenerlas en cuenta de cualquier forma en los equipos del 2023 gama alta y gama alta premium viene de arriba como quien dice o sea no estaba pensado que iba a estar disponible bueno y ahora lo va a estar así que para los equipos del año pasado más que felices y para los nuevos el tema de diciembre del 20 25 que sello un poco complicado gemini la inteligencia artificial de google ya está disponible en los mensajes de google específicamente bueno esto ya se venía hablando del año pasado y en febrero también se habló nuevamente y la gente de night to fight google habla de que la última versión en eeuu es importante destacar siempre pasa lo mismo eeuu es el primero y permite ahora acceder al chat bot haciendo clic en el botón para iniciar un nuevo chat y la aplicación va a mostrar opción de interactuar con gemini justo antes de que comience la lista de contactos tocamos messenger de google o google message inglés de barrio ya saben va a abrir el chat con el chat con el chat bot no así que bueno y de esta manera vas a poder interactuar con gemini como lo harías con una aplicación portal web de chat bot normalmente esto es lo que se puede hacer redactar mensajes intercambiar ideas planificar eventos o simplemente tener una conversación divertida y no mucho más esto va a estar disponible en muchos países en principio en eeuu y lo va a tener configurado en los pixel por supuesto en los pixel fall en los samsung galaxy ds 22 para arriba y los flip y fall también estarían disponibles no así que interesante con respecto a esto que les decía de apple en donde le está respondiendo a la demanda del departamento de justicia de eeuu en donde en una declaración de aprendizaje der el fabricante del iphone famoso dijo que todas las afirmaciones del departamento de justicia se basaban en información desactualizada o en tergiversaciones del modo de negocio de apple discrepó de cómo la demanda definía la participación de mercado de la empresa el departamento de justicia dice que la participación de apple supera el 65 por ciento en los eeuu según los ingresos pero apple dice que tiene menos de la mitad del mercado estadounidense según las ventas de unidades el departamento de justicia acusó a apple de monopolizar el mercado de aplicaciones impidiendo limitaciones a ellos que dificultan la compatibilidad con aplicaciones y servicios de transmisión en la nube apple refuta diciendo que sólo restringe selectivamente las api para proteger la privacidad de seguridad del usuario bueno estos son argumentos muy similares que se ha utilizado en las carteras digitales de terceros en su momento y todas esas cuestiones no apple también refutó las acusaciones del departamento de justicia de que bloqueó superaplicaciones generando facebook we chat y line todas las cuales están disponibles para usuarios de ios o sea we chat saben que es una súper aplicación no esto ya ya lo saben y de hecho está en china y toda esa historia la compañía dijo que siempre dio la bienvenida a los servicios de transmisión de juegos en la app store aunque vale la pena señalar que esto no reconocen cuán restrictivas eran las reglas de apple hasta hace poco tiempo no después de lo que pasó con epic games es como que levantó ahora lo del 30 por ciento ya sabemos que esto es bastante grande hablando de la comisión del 30 por ciento de apple la compañía dijo que el 85 por ciento de los desarrolladores no pagan ninguna comisión y que la mayoría de los desarrolladores son elegibles por la comisión reducida del 15 por ciento de la compañía así que bueno veremos en qué termina toda esta historia este gran culebrón que se viene dando entre apple eeuu y bueno cómo se viene avanzando sobre este tema google pixel 9 se filtraron algunos renders bueno ya sabemos que supuestamente vamos a tener el pixel 9 pro el pixel 9 el pixel 9 pixel 9 pro pixel 9 pro xl tres modelos diferentes raro pero así va a venir la la historia de estos equipos de google pantalla de 6 6.1 y 6.5 común pro y pro xl 6.5 bueno esto es un poco lo que se está diciendo se ven algunas imágenes les voy a pasar el enlace para que ustedes los puedan ver va a tener el nuevo micro tensor de google como siempre y no hay muchas más este definiciones se ve el contorno las cámaras son parecidas al anterior va a tener paneles o led de 120 ejercicios y no mucho más se sabe inclusive tampoco se sabe lo que tiene que ver con los lentes del equipo sean los lentes que va a tener para poder hacer frente a lo que serían las fotos y los vídeos y antes de contarles lo de lo de starlink y lo más y starlink en argentina les cuento que bueno tengo activo reactivo mejor dicho a patreon me pueden apoyar si quieren desde ese lado y por supuesto también sumarse de forma gratuita de hecho tiene cuatro opciones primera opción gratuita en donde este podcast por ejemplo está disponible noticias están disponibles fotos están disponibles cosas básicas están disponibles gratuito después tenés un dólar que es un apoyo que me dan dos dólares mensuales que es todo lo anterior más un newsletter semanal y cinco dólares en donde voy subiendo vídeos específicos y especiales más en vivos que voy a estar haciendo como todavía no tengo nadie en cinco dólares nadie se ha animado todavía apoyarme desde los cinco dólares mensuales este bueno hay poquito contenido bueno obviamente cuando se empieza a sumar gente iré sumando más y como hacen ingresan a triple w punto patrón punto com barra ariel mejor triple w punto patrón punto com barra ariel mejor o descargan desde android o desde ellos la aplicación patreon se escribe patrón patreon y cuando descargan la aplicación buscan ariel mejor se suscriben de forma gratuita y ahí pueden probar inclusive por una semana cualquier canal de suscripción me van a ayudar muchísimo ustedes saben que no tengo ningún tipo de acuerdo con ninguna empresa con lo cual todo es absolutamente a pulmo y con respecto a y lo más y starling dos cosas a principio les contaba que y lo más publicó en el día en el día en el día de hoy pero en que lo voy a leer textual porque no quiero decir de men un segundilio en x publicó un mensaje muy simple y contundente en donde dice starling ya está disponible en argentina convirtiéndose en el séptimo país de sudamérica y en el número 72 72 del mundo donde las personas pueden acceder a internet de alta velocidad y baja latencia desde el espacio starling punto com pueden ingresar y obviamente puso este starling disponible en argentina no esto es lo que lo que puso a mí sinceramente me parece genial y más que nada quería quería contarles algo puntualmente a todo a todo esto es que el mismísimo y lo más va a donar decenas de antenas de starling para escuelas públicas en argentina y esto con quien lo va a hacer con la fundación enseña para llevar internet de alta velocidad a instituciones educativas en donde no tienen conexión se firmó un acuerdo con la fundación enseña para donar 33 antenas satelitales que le darán conectividad a cientos de escuelas en el interior del país argentina que actualmente no cuenta con acceso a internet la alianza busca promover la transformación educativa a través de la tecnología reconociendo internet como una herramienta clave para la mejora de la gestión institucional y el enriquecimiento de procesos de aprendizajes así lo señaló la fundación la conectividad interna es un recurso espectacular para que docentes y estudiantes encuentren nuevas formas de explorar comunicarse y aprender se trata de una oportunidad para fortalecer los procesos educativos y garantizar una ciudadanía plena para miles de niños y jóvenes sin importar dónde viva así lo dijo verónica cipriota directora ejecutiva de enseña por argentina enseña argentina actualmente trabaja en siete jurisdicciones en la provincia buenos aires en salta en santa fe en el gobierno en cava que sería la ciudad de buenos aires mendoza neuquén y el chaco sin embargo dice que se anticiparon que estas antenas lo que intentan es distribuirse por todo el país y además como el servicio permite conectar varias escuelas a la vez entonces este dependiendo de las locaciones de cada una de ellas quizás con una misma antena se puedan conectar más más escuelas así que interesante sin ningún costo el kit más el servicio no eso la verdad que está 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 muy bueno y como bien les decía hoy ya se empezó a comercializar o sea ya puedes comprar el kit entras en starlink.com pero que le voy a decir los valores y que no son tan tan elevados como uno puede llegar a pensar a ver lo pongo en mi casa a ver cuánto me cuesta en mi casa si lo quisiera contratar hoy por hoy si lo quisiera contratar entro en starlink.com pongo la dirección de mi casa y me va a decir cuánto o sea cuánto comprarlo además el kit lo puedes comprar sale 500 mil pesos y lo puedes comprar en un retail con cuotas sin interés y ese tipo de cosas starlink está disponible en su dirección el envío será con dhl que es un courier privado a su dirección sin ningún cargo adicional después de su pago el pedido llegan dos tres semanas sin contratos prueba de 30 días en argentina está costando el mes 62 mil 500 pesos y el kit 500 mil pesos tal cual les les dije no esto es lo que lo que está cobrando en nuestro en nuestro país una una casa no y cuál es la descripción del producto bueno está todo lo que tiene que ver la instalación con ellos con android todo lo que tenga que ver la configuración la facturación se recibirá como primera factura después de activar starlink 30 días después del envío lo que ocurra primero bueno explica también que tiene una antena starlink estándar en el rutador wifi cable starlink de 15 metros cable de alimentación para el router base todo este este tipo de cuestiones no la verdad me parece interesante ahora veamos residencial tema de el valor ver todos los planes vamos a ver los planes tenés este es el plan estándar que es internet ilimitado de alta velocidad y baja latencia con datos ilimitados después tenés uno con prioridad ideal para negocios y usuarios de alta demanda este ya es para pymes en donde las características principales son datos estándar y limitados ip pública prioridad de red soporte de prioridad este está costando 217 mil 350 pesos y para movilidad no es así entonces estás en un vehículo porque te vas moviendo en un barco por ejemplo no un barco o en una van que andas dando vueltas por un por el país no esto te cubre absolutamente todo excepto brasil va a funcionar por todo el país sin problemas pues y éste cuesta 87 mil 500 pesos no o sea la verdad interesante y el equipo cuesta 300 mil ano móvil global 300 mil pesos y el equipo en todas sus características 500 mil pesos creo que es una linda opción y habrá que habrá que ver este cómo ponerlo en práctica de forma personal creo que en uno de mis cuentas lo vamos a estar probando así que ni bien lo tengamos en funcionamiento si es que se termina contratando obviamente tiene que pasar por un periodo de selección esas cosas bueno si se termina contratando después les estaré contando de qué sé cómo funciona y todo ese tipo de cuestiones así que bueno interesante como para para tenerlo en cuenta llegamos al final programa el día de hoy saben que pueden seguirme desde todas las redes sociales desde instagram desde el tres desde tick tock desde x con mi usuario que es arroba ariel mcor arroba ariel mcor en telegram pueden seguirnos desde nuestro canal que es radio y podcast en nuestro canal también en whatsapp es el radio y en youtube es infos artes puntocom disculpen youtube puntocom barra infos arte hoy estoy medio trabado disculpas hoy día bastante complicado muchísimo trabajo tengo la cabeza y todavía tengo que hacer todas las grabaciones de las preguntas del día así que tengo para rato bien por ese lado sigo y qué más después me está quedando nuestro sitio web en argentina que es infos arte puntocom puntuar en latinoamérica infos arte la puntocom muchas gracias por escucharme y será hasta mañana chau chau